Puedo ser el hijo de ese monstruo, tú eres una locura. Una dolorosa confesión revelará la verdadera identidad de Ringo. Te amo, hijo, y ahora acepto que tú quieras hacer con esa verdad lo que te parezca. Y Reinaldo pagará con sus secretos el precio de la salvación. Hoy te vas a enterar, querida Elena, de la clase de hombre con la que has estado durmiendo durante todos estos años.